Viene bastante bien, 70, 80 por día más o menos. ¿70, 80 sandías por día estás vendiendo? 70, 80 más o menos por día. Los intensos calores, ¿eh? Llaman a la sandía. Llaman más todavía cuando hace mucho calor. Bueno, la recomendación, una sandía, ¿de cuántos tamaños tenés y precios? Desde 10 pesos hasta 30 pesos, de 8 kilos a 15 kilos más o menos. La idea es hacerla enfriar, ¿cuántas horas? Dos horas más, se enfriar rápida. Se enfriar rápido la sandía. Sí, no se enfriar rápido. Es un postre que viene bien para la familia, es económico y bueno, para un poquito estar más refrigerado, ¿no? Con estos intensos calores. Ah, seguro. Pero aparte es barato por eso. ¿Una familia cuántas lleva? ¿Más de una? Algunas llevan una, por ahí de a dos, de a tres. Depende de la cantidad de gente que sea. ¿De dónde las traes a la sandía? De esquina de corriente. Bueno, ¿vas renovando el stock? ¿Cada cuánto? Cada cuatro días, cinco días más o menos se descarga. Trescientos, cuatrocientos. ¿Cuáles son las que más se venden, las más grandes o las más pequeñas? Está entre la mediana más o menos. Por ahí hay algunas grandes, pero más la mediana que otra cosa. ¿Buenos precios? 10 pesos, 15, 20, 25, 30, depende del tamaño. ¿El melón también está a la venta? Está bien, hay melón en la venta. ¿A qué precio está el melón? 10 pesos, 15, 10 pesos el mediano y 15 el grande, dos kilos, vámonos. Bueno, la época para aprovechar, ¿eh? Melón y sandía. ¿Enero, febrero? Y hasta el 20 de febrero, bueno, después ya se termina. ¿Aprovechar entonces? Aprovechar lo último que queda. ¿El horario es permanente, hasta la noche inclusive? A 24 horas. ¿Qué te gusta más, melón o sandía? La sandía. Bueno, ¿la comés y compartís con la familia o para vos sola? Para mi familia. Bueno, ¿a la tarde, por ejemplo, una rodaja de sandía viene bien? Sí, mi hermano le come todas las tardes. ¿A la sandía les dura toda la semana la familia? Sí, y más de una semana.